La electricidad no es un juego, pero lamentablemente estos animales lo descubrieron demasiado tarde. Veamos las reacciones de cada animal cuando sienten la electricidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos animales, como esta ardilla, se quedan electrocutados y sujetos al tendido eléctrico. Eso significa que la electricidad pasa con mucha facilidad a través de algún cuerpo al hacer contacto directo con una corriente eléctrica, y esto puede ser mortal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La corriente eléctrica que pasa por el cuerpo genera calor. Esta calor quema y destruye los tejidos. Las quemaduras pueden afectar tanto a los tejidos internos como a la piel. En el caso de los animales, esto ocurre con mayor rapidez, por el pequeño tamaño de los individuos. ¡Suscríbete al canal! 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 razón debes intentar manipularla lo mejor que puedes hacer es cuidar a tu mascota de cercas eléctricas ya que la corriente lo puede matar yo te pregunto crees que el oso cruzó la cerca porque no había corriente o lo hizo con mucho cuidado espero tu respuesta en los comentarios nos vemos en el próximo programa saludos